Buen día, el día de hoy vamos a ver el nivel 1580 que nos pide que rescatemos cuatro mascotas. Acá lo tenemos que jugar de dos maneras, una es liberando, ven los tarros de pintura que están sobre la izquierda, primero utilizamos el que está libre de arriba de todo y luego tratamos de bajar hasta donde está la mascota encerrada en la última abajo de todo, o utilizamos el tarros de pintura para prolongarlo, eso lo vean ustedes. Una vez liberado, va a quedar otra vez, tenemos que hacer lo mismo, o sea, traer o liberar uno de los tarros de pintura o directamente cargar el tarros de pintura y empezar desde el rojo hasta abajo contra la mascota. Los dos últimos son globos, así que también eso lo podemos llegar a utilizar al último una vez que vayan cayendo los otros que están encerrados, ven que no hay forma de liberarlo de eso hasta que lleguen a la base. Así que bueno, ahí vamos a cargar el tarros de pintura, lo mismo, ven prolongamos, ahí podemos llevarlo hasta abajo, ven lo mismo, liberamos, otra vez lo mismo, acá ven tengo el tarros de pintura ahí arriba para liberar, o cargarlo, o cargarlo para directamente utilizarlo con el cuadrado ese rojo que está por debajo de la mascota, eso lo podemos hacer de esas dos maneras podemos hacer algo hecho. Lo mismo, lo mismo, ven, ahí tenemos otro tarros de pintura pero no nos coincide justo como para, no nos quedó como para poder utilizarlo, lo que podemos hacer es liberar, van a ver el globo que está, ahora vamos a hacer coincidir, para liberar, para liberar el globo, o cargar el tarros de pintura y liberar el globo, ahora lo van a ver, recuerden esas bolitas que se van reproduciendo también se van a cargar el tarros de pintura más rápido, ven ahí tengo el globo, el nivel entre mascotas y ahora me quedaría, todavía una mascotita más, que lo que tengo que hacer es utilizar el tarros de pintura, lo voy a utilizar el tarros de pintura para que combine, en este caso, las bolitas que se van multiplicando, ven, voy a pintar en el medio para que se junte y después voy a bajar algún bloque azul para terminar el nivel. Bueno, espero que les haya servido y nos vemos en el próximo video.